Que el 54.41% de las personas del padrón electoral de ARENA, de nuestro registro de electores, fue a votar. Eso significa que 50.085 personas de nuestro padrón dedicaron un domingo a hacer de nosotros un partido más democrático. En San Salvador, de 32 aspirantes a diputados, Norman Quijano fue el más votado con 3.270 preferencias. Les sigue Margarita Escobar, René Portío Cuadra y Patricia Valdivieso. Muy satisfecha, muy agradecida también con los nacionalistas que votaron por mí y por supuesto siempre orgullosa de mi partido, que vemos que esto es algo nuevo en El Salvador, es un logro que no ha tenido ningún otro partido a nivel centroamericano. Seguido esto también a Santana, donde don Mario Marroquín, Javier Palomo y el actual alcalde de la ciudad ocupan las primeras tres posiciones. En San Miguel, la lista de los más votados la encabeza José Edgar Escolán y en la libertad, Rodrigo Ávila. Contento, satisfecho, esto es parte de todo el proceso democrático interno en ARENA y por supuesto el inicio de un esfuerzo que espero nos lleve a todos los candidatos de ARENA a lograr triunfos para las elecciones del otro año. Y eso nos llena de mucha satisfacción porque no solamente contamos con el aval de un COENA, sino también de una militancia que nos da el respaldo para ir a solicitarle el voto de confianza para seguirlo representando a la población salvadoreña. En Insulután las cosas quedaron bastante reñidas entre el diputado Cabrera Candray y el diputado Mauricio Linares y las otras personas, Santos Antonio Zelaya, José Emil Cardeva, Los Flores, en el orden correspondiente. En Sonsonate la más votada fue Silvia Estela Ostorga, en Unión Jorge Luis Rosales, en La Paz Rosa María Romero, en Chalatenango Julio César Fabián Pérez, en Cuscatlán el actual jefe del grupo parlamentario de ARENA Alberto Romero, en Aguachapán Ricardo Ernesto Godoy y en Cabañas Carlos Armando Reyes. San Vicente quedó en una posición ventajosa el actual diputado Donato Vaquerano, en Morazán quedó Don Mariano Dagoberto Blanco Rodríguez, muy cerca a Doña Karin Astrid Hernández Romero y así sucesivamente. En cuanto a la elección de alcaldes, los más votados fueron... Ernesto Meison, San Salvador, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Santa Ana, Roberto José de Aguizón Munguía, Santa Tecla, José Mauricio Zelaya, Usulután. Debido a problemas logísticos, la Comisión Electoral Nacional aún tiene pendientes elecciones para alcaldes. En Arcatao, San Antonio de la Cruz y San Francisco Morazán, Chalatenango, pero vamos a repetir las elecciones en la Reina Chalatenango. No hicimos elecciones de diputados para candidatos a diputados, ni tampoco haremos para alcaldes, en los municipios de Las Flores, San Isidro, Labrador y Los Ranchos, debido a que no tenemos afiliados en esos tres municipios. Para el noticiero, Silvia Hernández.